Otras cosas, le tenemos una investigación de 10 en punto. Un cercano, un cercanísimo colaborador de César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, declaró propiedades por valor de 200 mil pesos cuando César Duarte llegó a la gubernatura y lo nombró a varios puestos públicos. Seis años después, tiene una fortuna de más de 100 millones de pesos en casas, en ranchos, en locales, en camiones, en vehículos de lujo. La mayoría, puestos a nombre de su esposa y de su madre. Se trata del hoy diputado federal, por lo tanto, con fuero, Carlos Hermosillo Arteaga. Este es un trabajo de Fátima Monterrosa y Adrián Tinoco. Carlos Hermosillo Arteaga, de 39 años de edad, es originario del municipio de Hidalgo del Parral. En el 2005, se convirtió en empleado de César Duarte. Era su chofer y secretario particular. Nada más era el único empleado que tenía César Duarte, allí en su oficina, con bajo salario. Al llegar al gobierno de Chihuahua, César Duarte integró a Carlos Hermosillo en su gabinete. Fue director del Fideicomiso Estatal para el Fomento de Actividades en el Estado de Chihuahua. También ocupó los cargos de director general de Administración de la Secretaría de Hacienda y presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento. Tenía un salario mensual de 50 mil pesos. En el 2013, Mayra Julieta Urbina Arzola, casada con Carlos Hermosillo Arteaga, dedicada a labores del hogar, compró dos residencias en Bosque de San Francisco, uno de los fraccionamientos más caros y exclusivos de la ciudad de Chihuahua. El club residencial cuenta con campo de golf y lagos artificiales. Una casa se encuentra en la calle Torrey Pines, número A41, con una superficie de 614 metros cuadrados, con un valor de 20 millones de pesos en el mercado inmobiliario. En diciembre del 2012, Carlos Hermosillo compró una finca de descanso con alberca y cancha de fútbol en la colonia Reyes Lomas de Sacramento, en Chihuahua, con una superficie de 3 mil metros cuadrados. También la puso a nombre de su esposa. Además de unos locales comerciales, ubicados en Periférico de la Juventud, una de las zonas de mayor plusvalía de la capital del estado. ¿De dónde sacó su esposa y su mamá recursos para comprar propiedades? Pregúntenles a ellas. ¿Cómo trabaja? Lo que corresponde a mi persona y lo que corresponde a mi familia, creo que es un tema particular. Siendo funcionario, también se compró el rancho Chorreras, de 524 hectáreas, ubicado en el municipio de Valle de Zaragoza, en julio del 2014. Compró una propiedad que fue de don Pompeyo Chihuahua, uno de los hombres más ricos que ha tenido Parral. Aparentemente, el costo fue 1 millón 300 mil pesos, pero yo tengo información que pagaron 11 millones de pesos por esa casa. Antes de ser funcionario del gobierno de Chihuahua, Carlos Hermosello y su familia únicamente tenían una casa de 193 mil pesos que compró en el 2003 con un crédito que le otorgó el Foviste. Era empleado de Telégrafos de México. La casa de 39 metros cuadrados se ubica en la calle Rey Luis XIV, en la colonia Villa del Rey, en la ciudad de Chihuahua. Tenía dos vehículos modelo 70 y una camioneta 2007. Fueron las únicas propiedades que registró en su declaración patrimonial en mayo del 2011, cuando ingresó al gobierno del Estado. De 20 y 25 mil pesos. Ese es el valor que le puso a esos vehículos ya de modelo atrasado. El 27 de enero del año pasado, Gustavo Villarreal, exalcalde de Hidalgo del Parral, acudió a la Fiscalía General del Estado e interpuso una denuncia en contra de Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga. Lo acusó de enriquecimiento ilícito. Que las autoridades, que sean quienes decidan. Nosotros aquí estamos, con la frente en alto y de pie, para seguir trabajando. ¿Las manos limpias? Limpias. Y la frente en alto.